Valar Morghul y Sándalos, Roinar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la primera parte de toda la historia conocida sobre Cersei Lannister, reina de los Siete Reinos. Cersei nació en Roa Casterly en el año 266 después de la conquista. Fue la única hija de Tywin y Joanna Lannister, y durante su nacimiento su hermano gemelo Jaime llegó también al mundo, agarrado al pie de Cersei desde el vientre materno. Ambos eran rubios y con los ojos verdes, tan parecidos que la gente solía confundirlos el uno con el otro. Su padre, Tywin Lannister, era por aquel entonces mano del rey, por lo que pasaba mucho tiempo en Desembarque del Rey y muy poco en Roa Casterly. Así pues, Jaime y Cersei crecieron educados por su madre durante los primeros años de su vida, pero por desgracia, su madre encontró la muerte cuando nació Tyrion en el año 273, cuando Cersei y Jaime tenían tan solo siete años. Tyrion era enano, feo y repulsivo, y ya desde su nacimiento Cersei le odió, pero no por su aspecto físico, sino porque le culpaba de la muerte de su madre. La infancia y la juventud de Cersei estuvieron marcadas por dos personas, una, su hermano Jaime, y la otra, el príncipe Rhaegar Targaryen. Cuando Cersei no tenía más que seis o siete años, su padre le prometió que se casaría con el príncipe, y la verdad es que Cersei acabó enamorándose de él. Le vio por primera vez cuando tenía diez años, en el torneo que ofreció su padre para dar la bienvenida al oeste al rey Eris. Cersei se quedó observándole en la sala, mientras Rhaegar tocaba el arpa de cuerdas plateadas con aquellos dedos tan largos y elegantes, y la hizo llorar. Cuando se lo presentaron, Cersei estuvo a punto de ahogarse en la profundidad de sus tristes ojos color violeta. Comparado con él, hasta el apuesto Jaime parecía un crío inexperto, y Cersei se dio cuenta que Rhaegar era, para ella, el hombre más hermoso que jamás había habido. En el último banquete del torneo, su padre pensaba anunciar su compromiso con el príncipe, y Cersei había estado tan feliz que incluso se atrevió a visitar la carpa de Maggi la rana, para demostrarles a sus amigas Janie y Melara que las leonas no tenían miedo a nada. Maggi la rana era una bruja que había en Lannisport, de quien se decía que tenía poderes mágicos y podía leer el futuro. Nada más verla, Janie se fue de la carpa, pero Cersei le obligó que leyera el futuro, y Maggi le predijo tres cosas. Le dijo que se casaría con el rey, no con el príncipe, y que tendría tres hijos, mientras que él tendría 16. Le dijo que sería reina hasta que otra más joven y más bella llegara para derrocarla, y le dijo que el balón Carla mataría ahogándola con las manos en el cuello. Cersei no se creyó nada de aquello, tan solo se rió de la profecía. Pero la bruja también dijo que Melara moriría esa misma noche, y así ocurrió, Melara tuvo un accidente y murió. Y además, al final del torneo no hubo banquete, ni brindis para celebrar su compromiso con el príncipe Rhaegar, solo silencios fríos y miradas gélidas entre el rey y su padre, pues Tywin propuso el enlace, pero el rey se negó a casar al príncipe con la hija de un sirviente. Cersei quedó destrozada, las profecías no se las contaría nunca a nadie, pues antes de morir Melara dijo que si no hablaban de ellas, acabarían por olvidarlas, pero la verdad es que Cersei nunca las olvidó. Más tarde se enteraría que la palabra balóncar significaba hermano pequeño, y en consecuencia su odio hacia Tyrion se incrementó aún más, pues creyó que sería él quien la mataría. En cualquier caso, roto su compromiso con el príncipe Rhaegar, Cersei volvió su corazón hacia el único hombre que le quedaba, su hermano Jaime. Ya de niño se metían juntos en la cama y dormían abrazados, y como habían visto fornicar a los animales, ellos empezaron a jugar a hacer lo mismo. En cierta ocasión, la doncella de su madre los vio, y su madre la despidió, se paró los dormitorios de los dos hermanos y les dijo que no volvieran a repetirlo jamás, pero poco después dio luz a Tyrion y murió, así que no hubo que preocuparse. Ambos se parecían tanto a que nadie podía distinguirlos, de modo que, a veces, para gastar una broma, se cambiaban de ropa y se pasaban un día entero el uno en el papel del otro. Y pese a todo, cuando a Jaime le dieron su primera espada, a Cersei no le dieron nada. Cersei preguntó qué le iban a dar a ella, pues eran tan parecidos que no comprendía por qué les trataban de manera tan diferente. Jaime aprendió a pelear con la espada, la lanza y la maza, mientras que a ella le enseñaban a sonreír, a cantar y a complacer. Él heredaría la roca Casterly, mientras que ella sería vendida a algún desconocido como si fuera un caballo, para que su nuevo amo la montara cuando quisiera, la golpeara cuando le viniera en gana y la desechara con el paso de los años cuando encontrara a una mujer más joven. A Jaime le correspondieron la gloria y el poder, y a Cersei, el parto y la sangre cada luna. Aquello le pareció tan injusto como lo del príncipe Regar, y fue lo que empezó a volverla totalmente en contra del mundo y de la sociedad en la que vivían. Ella había querido ser distinta, habría querido ser un hombre. Pero ya que los dioses le habían negado ese privilegio, algún día pensaba hacerse con el control de los Siete Reinos y gobernarlos a su antojo. En algún momento, cuando ella y Jaime ya eran un poco mayores, sus juegos imitando animales dejaron de ser tan inocentes y ellos mismos acabaron convirtiéndose en amantes. Cersei decía que ella y Jaime eran mucho más que hermanos, eran una sola persona repartida en dos cuerpos, y solo se sentía plena del todo cuando él estaba dentro de ella. Su padre les separó a los 12 años, pues llevó a Cersei a la corte, mientras que Jaime era un escudero en Roccasterly. Durante los siguientes tres años, Cersei vivió en la Fortaleza Roja, y Tywin rechazó todo lo que le ofrecían por ella, pues sin duda estaba esperando que creciera el príncipe Viserys o a que la esposa de Regar muriera de parto. Fue así que Cersei, a los 15 años, se enteró que Tywin pensaba casar a Jaime con Lysa Tully, y tras una noche de sexo desenfrenado convenció a su hermano para que se uniera a la Guardia Real. De este modo, ambos permanecerían siempre en la Fortaleza Roja, y podrían verse siempre que quisieran. Jaime obedeció, renunció a sus derechos como heredero de Roccasterly por ella, uniéndose a la Guardia Real, pero el plan tuvo el efecto opuesto, pues su padre se puso tan furioso que renunció a su cargo y llevó a Cersei a Roccasterly. En lugar de estar juntos, Cersei y Jaime solo cambiaron de sitio. Por suerte o por desgracia, a año siguiente estalló la rebelión de Robert, y tras un año de batallas, Rhaegar murió a manos de Robert en el tridente y Jaime mató al rey Eris. Cersei se pasó la guerra encerrada en Roccasterly, y al acabar, su padre la prometió con el nuevo rey, Robert Baratheon, convirtiéndose así en la reina de Poniente, tal y como había predicho Maggi la Rana. Sin embargo, su matrimonio con Robert fue un desastre. Ya desde un inicio, ella estaba poco predispuesta a casarse con él, porque Robert había asesinado a Rhaegar y ella aún seguía enamorada de Rhaegar. Según sus propias palabras, Cersei creía que del tridente había vuelto el que no debía, y nunca le perdonó a Robert lo que había hecho. El día de la boda, miles de personas acudieron para aclamarlos en el gran seto de Baelor, y durante un breve instante, ella fue feliz, pero solo hasta que su mirada se cruzó con la de Jaime y vio que él no sonreía. Y durante la noche de su festín de bodas, la primera vez que Robert y ella compartieron el lecho, Robert la llamó por el nombre de Liana. Estaba encima de ella, dentro de ella, apestaba a vino, y en vez de susurrar su nombre, susurró Liana. Aquello fue la gota que colmó el vaso. A partir de entonces, Cersei haría el papel de esposa preocupada, pero en realidad cometería adulterio cada dos por tres con su hermano Jaime. Solo una vez, Robert la fecundó, pero Jaime buscó a una mujer que la limpió y Robert no llegó a enterarse. Las veces en las que no conseguía que Robert se corriera ni con la mano ni con la boca, el rey la abría de piernas y la usaba. Aquellas noches habían sido las peores, tumbada impotente debajo de él mientras la utilizaba hasta cansarse, entre el hedor del vino y sus gruñidos de jabalí. Se echaba a un lado en cuanto acababa y se quedaba dormido. Empezaba a roncar antes que su semilla se le secara en los muslos. Cersei siempre terminaba magullada, con la entrepierna en carne viva y los pechos doloridos por los apretones. Durante los primeros años, cuando la montaba más a menudo, ella cerraba los ojos y se imaginaba que era Rhaegar, pero con el tiempo los ataques fueron cada vez menos frecuentes. Durante los primeros meses de su matrimonio la poseía al menos una vez cada 15 días, hacia el final ni una vez al año. Pero nunca lo había dejado por completo. Más tarde o más temprano llegaba una noche en la que bebía demasiado y se empeñaba en reclamar sus derechos. Por suerte, Cersei había aprendido a complacerlo de otras maneras que no fueran penetrándola. Y por lo general, Robert estaba tan borracho que a la mañana siguiente ya había olvidado todo lo que habían hecho. Así fue que los años fueron pasando. Robert tuvo multitud de hijos bastardos, mientras que Cersei parió a tres hijos que hizo pasar por vástagos del rey, pero en realidad los tres eran hijos de Jaime. Cada vez que Cersei iba de parto, Robert huía hacia los árboles del Bosque Real con su partida de caza y sus sabuesos. Al regreso la obsequiaba con unas cuantas pieles o una cabeza de venado, y ella le obsequiaba con un bebé. Aunque Cersei recordaría que Joffrey se echaba a llorar siempre que Robert lo cogía en brazos, lo cual al rey no le hacía gracia. Sus hijos naturales siempre le hacían gorgoritos y le chupaban el dedo cuando lo metía en sus boquitas de bastardos, y nunca llegó a darse cuenta que en realidad Joffrey, Mircella y Tommen no eran suyos. Durante su matrimonio, Robert intentó llevar a alguno de sus bastardos a la corte, pero Cersei se lo impidió, y más aún, cuando Robert tuvo mellizos con una criada de Roca Casterly, Cersei hizo matar a los bebés y vendió a la madre a un traficante de esclavos. Evidentemente, Robert no se lo tomó bien, pero Cersei le dominaba, sabía cómo manipular su carácter, sabía cómo aprovecharse de sus debilidades, sabía cómo hacer que el rey bailara a su son. Cersei tenía 31 años cuando empezaron los eventos de juego de tronos. Su belleza era espléndida, se comentaba que era la mujer más hermosa de los Siete Reinos, sus ojos de color verde oscuro hipnotizaban a cualquiera, y sus rizos dorados parecían contener la luz del sol. Se decía que su orgullo aumentaba con cada día que pasaba, y todos sus movimientos eran gráciles, esbeltos, era una reina como la de las canciones. Cuando Jon Arryn, la mano del rey, enfermó, Cersei hizo que el gran maestre Paisel no le curara, sino que le dejara morir. Estaba en Roca Casterly cuando recibió la noticia de su muerte, y automáticamente volvió a Desembarco del Rey. Cersei quiso que fuera su hermano Jaime quien asumiera el cargo de mano, pero tampoco le insistió mucho a Robert, porque creía que Ned Stark no aceptaría el cargo. Sin embargo, se equivocó. Tras su viaje a Invernalia con la mitad de la corte, Ned aceptó el cargo, e inmediatamente Cersei empezó a sospechar que él planeaba algo. Cersei tenía miedo de que Lysa supiera la verdad sobre sus hijos, y que entre ella y Ned pudieran contárselo a Robert. Si eso sucedía, Cersei sabía que Robert les exterminaría a ellos y a toda la casa Lannister. Además, sabía que Robert no la amaba, sino que aún amaba a Lyanna Stark, y tenía miedo que cualquier día pudiera sustituirla por una nueva Lyanna. Fue por eso que Cersei empezó a planear su muerte incluso antes de lo que tenía previsto. Su primer intento fue durante el torneo de la mano. En medio del festín del primer día, Cersei le pidió a Robert que no luchara en los combates cuerpo a cuerpo, lo cual en realidad era una trampa. La mejor manera de hacer que Robert hiciera algo era prohibirle que lo hiciera, y Cersei lo sabía, así que hizo psicología inversa para que Robert participara. Su intención era contratar a alguien para que le matara durante el combate cuerpo a cuerpo, donde lucharían 40 guerreros al mismo tiempo, y el caos sería monumental. Pero por desgracia para ella, Ned y Barristan Selmy convincieron a Robert para que no lo hiciera. Cersei permaneció en la corte hasta que Ned descubrió, con ayuda de meñique, que sus tres hijos eran fruto del incesto y no eran vástagos de Robert. En aquel momento, Robert se encontraba de caza, así que Ned se reunió con ella, y Cersei se le insinuó. La insinuó que ambos podrían ser amantes, pero él la rechazó. Ned le dijo que huyera, que huyera lejos antes de que Robert volviera. Pero ella no lo hizo. Como el propio Ned le había revelado que ella sabía la verdad, Cersei planeó la muerte de Robert durante su cacería. Hizo que Lancel Lannister, al que había colocado como escudero del rey, le sirviera un pellejo de vino tras otro hasta emborracharlo, de manera que Robert falló al encontrarse con el jabalí monstruoso del bosque y fue destripado por él. Al morir el rey, Ned quiso llevar a sus hijas a Invernalia, pero Sansa se reveló, se escapó, fue a hablar con Cersei y le contó todos los planes de su padre. Gracias a eso, Cersei pudo reaccionar a tiempo. Hizo que Meñique sobornara a la guardia de la ciudad para ella y no para Ned, y luego hizo llamar al consejo privado ante el trono de hierro. Ned acudió, y entonces Cersei le dio un consejo, igual que antes le hubiera dado él. Le dijo que si se arrodillaba y juraba lealtad, le dejarían irse en paz a Invernalia. Pero Ned, creyendo que la guardia de la ciudad estaba con él, les llamó para que los apresaran a todos, cuando en realidad ellos atacaron a los de Invernalia por la espalda, y los mataron a todos menos a él. Dos días después, Cersei hizo llamar a Sansa para obligarla a escribir cuatro cartas a sus parientes, diciéndoles que ella estaba bien y que debían jurarle fidelidad a Joffrey cuando fuera coronado, para que así ella pudiera casarse con él. Además, Cersei ocupó el puesto en el consejo privado que antaño hubiera sido de Stannis Baratheon, hizo que expulsara a Navarristan Selmy para poner al perro en su lugar, y aceptó la clemencia que Sansa pedía para Ned en caso de que Ned confesara sus crímenes. Y en cuanto asumió el poder, ordenó matar a los dos bastardos de Robert que había en Desembarco del Rey, que eran Gendry y Barra. Varys sacó a Gendry a salvo, pero a Barra y a su madre, una prostituta, las mataron a las dos. Si Ned confesaba, Cersei pensaba enviarlo al muro, pero por desgracia, Joffrey se descontroló e hizo que le decapitaran. Por culpa de aquello, no pudieron llegar a ningún pacto con Robb Stark, y se desató por completo la guerra entre los Lannister y el norte. Gracias por ver el video.